Bienvenidos al espacio informativo de Telemedina Canal 9. ¡Comenzamos! Servitrama Transportes te ofrece esta sección. La Policía Local de Medina del Campo realizó varios controles durante el Puente de Todos los Santos. En la madrugada del sábado al domingo, los agentes detectaron a un conductor de un vehículo que circulaba bajo la influencia de bebidas alcohólicas, arrojando un resultado de 0,47, lo que conlleva una sanción de 500 euros y la retirada de cuatro puntos del carnet de conducir. Además, se le propone también para sanción al encontrarse en la vía pública fuera del horario establecido. Un aula del Colegio Obispo Barrientos de Medina del Campo en cuarentena. Los positivos por PCR detectados en miembros de la comunidad educativa obligan a la Consejería de Educación a cerrar 15 aulas en la provincia vallisoletana. Los protocolos recomiendan poner en cuarentena a toda la clase cuando se trata de grupos de convivencia estable y los equipos COVID, colegios, realizarán pruebas diagnósticas PCR a sus compañeros, así como a los docentes que hayan mantenido contacto con las aulas. Desmantelada una fiesta en una cochera de la calle Sebastián Fernández Miranda. El sábado de madrugada, en torno a las doce y media de la noche, la policía local intervino en una fiesta que se celebraba en una cochera, cita en la calle Sebastián Fernández Miranda. Con motivo de esta intervención, se propuso para sanción por incumplimiento del horario establecido de permanecer en el domicilio a los jóvenes que allí se encontraban. Central Sindical Independiente y de Funcionarios pide mejoras en los juzgados de paz en la provincia. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios de Valladolid han pedido al presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Iscar, colaboración económica y otras mejoras para los juzgados de paz de la provincia. En la reunión han puesto de manifiesto las carencias que, en materia de instalaciones, y de equipamientos informáticos, tienen muchos juzgados de paz. Valladolid cuenta en este momento con 16 agrupaciones de secretarias de paz situadas en Arroyo de la Encomienda, Cigales, Fresno el Viejo, Mayorga, Nava del Rey, Olmedo, Pedrajas de San Esteban, Peñafiel, Portillo, Renedo de Esgueva, Rueda, Tordesillas, Tudela de Duero, Villabragima, Villalón de Campos y Zaratán. Y dos juzgados de paz no agrupados, Laguna de Duero e Iscar. Motauros suspende la concentración motera en Tordesillas. La concentración motera de Tordesillas ha comunicado la suspensión de la edición Motauros 2021 de manera presencial por la pandemia de COVID-19. Desde la entidad aseguran que han apurado al máximo por si había un giro de la situación actual. Del mismo modo manifiestan que están trabajando para hacer algo de manera simbólica y que todo el que quiera pueda participar de manera virtual. COLEF Castilla y León insta a la Junta para que el ejercicio físico sea considerado una actividad esencial. El colectivo castellano-leonés ha solicitado que los centros deportivos de estos profesionales no se cierren tal y como se hizo en el confinamiento domiciliario de los meses de marzo a junio, sino que se consideren como establecimientos que pudieran mantenerse abiertos en los casos que se determinen, especialmente los relacionados con la salud de las personas. Y ahora les dejo con el Tiempo Nacional. Hola, ¿qué tal? Este miércoles será una jornada de tiempo complicado en algunas zonas con una borrasca en el suroeste asociada a aire frío en altura y también con aportación de humedad de viento del este. Dejará precipitaciones en amplias zonas, nevadas y también un nuevo descenso térmico. Miramos primero las precipitaciones, unas precipitaciones sobre todo durante la jornada en el este y en el sur peninsular, también en el Cantábrico que se irán extendiendo a zonas del centro también de la península. También tendremos precipitaciones en Canarias, sobre todo en el norte de las islas más montañosas. En 12 horas en el litoral de Valencia y en el litoral sur de Castellón se podrían acumular más de 100 litros por metro cuadrado. En el este de Castilla-La Mancha, sur de la Comunidad de Madrid, se podrían acumular en 12 horas más de 40 litros por metro cuadrado. Y en el oeste de Andalucía en una hora se podrían acumular más de 20 litros por metro cuadrado. Este miércoles también será una jornada, como hemos dicho, al principio con nevadas. Nevadas sobre todo a primeras horas en áreas próximas a la Ibérica y en los Pirineos. Cota en la Ibérica entre los 900 y 1.100 metros, en los Pirineos en los 1.200 y nevadas que podrían acumular más de 10 centímetros de nieve. Unas cotas que subirán a partir del mediodía. Una situación complicada, una situación que nos deja varios avisos activos de color amarillo y naranja. Así que nosotros os recomendamos estar atentos y seguir la actualización de esos avisos en la página web amet.es. En el mapa de superficie vemos la borrasca en el suroeste que dejará ese tiempo complicado con ese también ese aire frío en altura. Y el viento que aportará, el viento del este que aportará humedad desde el Mediterráneo. Situación, como vemos, de cielos nubosos, de precipitaciones en amplias zonas de la península, siendo localmente más fuertes y persistentes, sobre todo en la Comunidad Valenciana, en el oeste de Andalucía, con viento del norte a primeras horas dejando rachas fuertes y olas que podrían superar los 3 metros de altura en el Empurda y también esas precipitaciones en el archipiélago canario. De cara a la tarde esas precipitaciones también se extenderán, llegando de una forma más débil al este de Castilla y León, también de una forma más débil en el Cantábrico, norte de Galicia, irán remitiendo allí, pero seguirán en el resto de la península, localmente más fuertes y persistentes en la Comunidad Valenciana, en la zona centro, en el oeste de Andalucía, con también olas en el litoral gallego que podrían superar los 4 o 5 metros de altura, viento del este y del nordeste que dejará últimas horas en Amariña, rachas que podrían superar los 80 kilómetros por hora y en el litoral de la Comunidad Valenciana, rachas de viento del este y del nordeste que podrían dejar olas de más de 3 metros de altura, igual que en Ibiza y en Formentera, también precipitaciones por la tarde en el archipiélago canario. Vamos con las temperaturas, unas temperaturas que van a bajar en prácticamente todo el país, de una forma más notable las máximas en el sur, en el interior sur y en el este también de la península, con valores máximos de 13 grados en Bilbao, de 10 en Madrid, de 17 en Badajoz, de 19 en Sevilla, 22 en Murcia o 21 en Palma. Y acabamos diciendo que de cara a la jornada del jueves seguirán las precipitaciones, no siendo tan intensas, serán menos intensas esas precipitaciones con temperaturas que subirán en el norte de la península. Esto es todo, nosotros lo dejamos aquí. Si desea más información no duden en consultar nuestra página web. Los titulares de la prensa digital. Planas aboga por alcanzar un pacto de Estado por la PAC y dejar de lado las diferencias territoriales. El paro registrado sube en 49.558 personas en el mes de octubre, la segunda menos subida en este mes en los últimos 13 años. Cuatro personas resultan afectadas por inhalación de monóxido de carbono en Mallorca, Valladolid. La Junta convoca el programa de orientación profesional y asistencia al autoempleo para 15.000 desempleados. Ahora que empieza el frío, desde Petromás queremos llevar el calor a tu casa con nuestro producto Más Calefacción. Nuestro gasóleo de calefacción aditivado optimiza el rendimiento de tu instalación y cuida al máximo del depósito, el circuito y la caldera. Más Calefacción es una solución eficiente y económica que cada vez cuenta con más usuarios. No esperes el último momento. Entra en mascalefaccion.petromás.com o llámanos a 983 81 100. Plaza del Pan 7. Medina del Campo. Más Calefacción. Durante el día de hoy en Medina del Campo se alterarán nubes y claros y no se esperan precipitaciones. Las temperaturas máximas serán de 11 grados y las mínimas de 4 grados. Para mañana los cielos estarán muy nubosos y es posible que haya precipitaciones, pues tenemos una probabilidad media de un 44%. Se esperan unas temperaturas máximas de 16 grados y unas mínimas de 7 grados. Y para el viernes los cielos estarán muy nubosos y es posible que haya precipitaciones. Las temperaturas máximas estarán a 18 grados y las mínimas a 11 grados. ¡Gracias! ¡Gracias!